Bueno, gente querida, no queda más que decir que presentar. A partir de este momento comienza el show de Omar Vergara. Para todos ustedes, dedicado para la gente del Nogalito, para todos los amigos de Raco, la gente de San Javier, la gente del Valle de San Javier, para todos ustedes. Omar Vergara canta Mi Nueva Esperanza así de esta manera. Yo vengo de lejos con sueños diversos y me canto de dulce de donde yo vengo, de la tierra que fue ayer nomás de mis viejos, pero hace tiempo también lo fue de mis abuelos. Hoy vuelvo tierra a pagar lo que bebo, porque no quiero morirme sin cantar a lo que siento, como dijo aquel poeta que dijo escrito en su verso. Yo soy astilla, astilla del mismo padre, y quiero dejar que mi raíz se apude en tu suelo. Yo vengo de una tierra donde brilla más el sol, donde el hombre es más humano y ser criollo es un honor. Yo vengo de una tierra tan sufrida como yo, y vengo con mis sueños y este oficio de cantor. Yo sé del sufrimiento de aquel trabajador, del humilde cosechero, el que trabaja sol a sol, para engrosar los bolsillos tan solo del patrón, que siempre lo ha explotado por dos mangos y sin razón. Bueno, yo vengo de nueve esperanzas, yo vengo de nueve esperanzas, raza fuerte de mi pueblo que hace frente al dolor, al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó y se olvidó. Y para las elecciones ha llegado a mi casa con mentiras y promesas pidiéndome un favor, para después perderse cuatro años por esas cosas de la vida cuando necesito otro favor. Ese niño que anda pidiendo audiencia porque él ya era un señor. Gente buena de mi pueblo que no entiende de maldad, Roque Herrera, Tomasa, Don Juan Díaz por nombrar, otros tantos que se fueron, hoy lo quiero recordar. A rey de Doña Serapia, Baldo Mero y el Hernán, mi amigo, donde un niño aún aspira el perfume de una flor y no la cocaína que la vende aquel señor. Donde el ser lo besa al cielo, que vengo yo señor, y lo bello del paisaje parece obra de un pintor. Bueno, yo vengo de Nueva Esperanza, yo vengo de Nueva Esperanza, raza fuerte de mi pueblo que hace frente al dolor, al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó y se olvidó. De mi pueblo se olvidó y de los niños se olvidó.